La edición 2015 de la Copa América tendrá la particularidad de que seis de los dos entrenadores son de origen argentino. El caso de Chile, en donde el proceso de Jorge Sampaoli estará en uno de sus momentos cumbres tiene la ventaja del local y no querrán desaprovechar la oportunidad histórica de trascender a nivel continental. En Colombia el clima es de máxima confianza en el estratega José Pekerman, que se ha ganado el cariño de la afición gracias a su actuación en el pasado mundial. Pese a llegar como subcampeones mundiales, Argentina decidió revitalizar el proceso y hacer algunos cambios con el experimentado Gerardo Martino. La albiceleste llega con la obligación de salir campeón y convencer en tierras andinas. Ramón Díaz con Paraguay, Gustavo Quinteros en Ecuador y Ricardo Gareca al frente de Perú fueron presentados hace poco y buscarán sorprender aunque sus procesos están enfocados a la larga eliminatoria a Rusia 2018. Con información de Francisco Javier López, Miguel Hernández, Escort Final. ¡Gracias! ¡Gracias!